En el marco del Día Internacional de la Mujer, este viernes, grupos feministas de la ciudad, así como familiares de jóvenes desaparecidas, realizaron una marcha para exigir justicia por el número de feminicidios en la frontera. Un grupo de aproximadamente 80 personas se dieron cita en la plaza de armas ubicada frente a la catedral en la zona centro para tomar la avenida 16 de septiembre y posteriormente marchar por toda la avenida Juárez. Las manifestantes arribaron hasta el memorial ubicado sobre el puente internacional Paso del Norte, en donde ofrecieron algunas palabras para recordar a las mujeres desaparecidas y víctimas del feminicidio. La manifestación de este viernes provocó tráfico lentos sobre la avenida Juárez, quienes pretendían cruzar a la vecina ciudad de Paso, Texas. Finalmente, el grupo se dirigió hasta la presidencia municipal para exigir hablar con el alcalde Enrique Serrano y así hacer la entrega de un documento petitorio, informó para Puente Libre la Noticia Digital, Eduardo Lara.